A LOS INTERNACIONALES, CHAMOS MAQUETONES En mi barrio hay una chica muy bonita, que tiene un cuerpo escultural También tiene una linda mascotita, que es un perro que hace uso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza, ella le puso un poco muy cañón También puso a todos de cabeza, cuando nos dijo, se llama RON A todito nos causó gracias el perro, tanto tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro, que ella dijo, no voy a pensar Y véndeme tu perro RON, RON, me gusta su color, bonito el perro RON Quiero acariciarte RON, RON, tremendo animalón, está tu perro RON Véndeme tu perro RON, RON, me gusta su color, bonito el perro RON Quiero acariciarte RON, RON, tremendo animalón, está tu perro RON Aunque el perro no bebe ni la cerveza, ella le puso un nombre muy cañón También puso a todos de cabeza, cuando nos dijo, se llama RON A todito nos causó gracias el perro, tanto tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro, y ella dijo, lo voy a pensar Y véndeme tu perro RON, RON, me gusta su color, bonito el perro RON Quiero acariciarte RON, RON, tremendo animalón, está tu perro RON Véndeme tu perro RON, RON, te gusta su color, bonito el perro RON Quiero acariciarte RON, RON, tremendo animalón, está tu perro RON Y seguimos con más ritmo, compadito, por acá sus amigos changos, baquetones Y échale prima, y esto que dice, donde anda el fantasma Y esto que dice, frigo, con papayín, ritmo Música Ella va con papayín Con papayín, lámparos, claro que sí, señorito a todos, primo A casa de Tomasa, ya no vuelvo a ir A casa de Tomasa, ya no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma, que no deja dormir Ahí hay un fantasma, que no deja dormir Música Como a las once de las noches, escuchando los quejidos Escuchan burros y coches y de mujeres, unos geninos Que me atrapan el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarra el fantasma Que me chupa el fantasma Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me chupa el fantasma Que me quiere el fantasma Música Claro que sí, por acá muy contentos Por acá sus amigos Por acá en julio Tus amigos andará por el sur Por allá con la arrolladora Banda Limón En gira, primo Les informamos por acá toditos Que andamos muy contentos Gracias a Dios Y a todos los que se han apoyado La música de changos Y a todos los quecones Antes, potrando Claro que sí, primo Ritmo El maldito fantasma Yo creo que es mujer El maldito fantasma Yo creo que es mujer Aquí hay un fantasma Que no quería conocer Allí hay un fantasma Que no quería ver Música Como a las once de la noche Se escuchan unos quejidos Escuchamos rositos Y si vemos que eres Unos que míos Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarre el fantasma Que me chupa el fantasma Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarre el fantasma Que me chupa el fantasma Música Como a las once de la noche Se escuchan unos quejidos Escuchamos rositos Y si de mujeres Unos gemidos Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarre el fantasma Que me chupa el fantasma Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarre el fantasma Que me chupa el fantasma Música Música A ver compadrito ¿Cuándo se echamos por acá? A ver compadre Toño Seguimos con más ritmos Sus amigos chan los baquetones A eso venimos primo Para que bailen y disfruten Así es compadre Vamos a enviar ¿Dónde anda el guajolote compadre? ¿Dónde anda el guajolote? Música Por mi colonia Va a sonar mi maldito Música Que se hace grande Y también muy chiquito Música Por las mañanas Y también por las tardes Música Y si lo agarran Yo sé que va a gustarle Música Música Dele chiquito Y se hace grandote Cuando se enojan Ves mi guajolote Dele chiquito Y se hace grandote Cuando se enojan Nunca se esconden Música Y baila de compa mingo Con camelas Cuando se enojan Cuando se enojan Mi guajolote Se hace grandote Se hace grandote Música Música Se hace grandote Se hace chiquito Se hace grandote Cuando se enojan Mi guajolote Música Ok, así iniciamos Amigos changos Baquetones Muy contentos Y muy agradecidos Por la invitación Música 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 Música